En este vídeo vamos a simplificar esta expresión que tenemos aquí, y lo vamos a hacer sin utilizar la calculadora. Todas las propiedades que vayamos utilizando para realizar el ejercicio, la iremos explicando y apuntando para que todo el mundo vea con claridad lo que vamos haciendo. Entonces, una vez dicho todo esto, cuando tenemos esta expresión, ¿qué es lo primero que se nos ocurre hacer? Pues bien, primero nos vamos a centrar en el numerador, y podemos observar que tenemos una multiplicación de dos raíces. Tenemos algo de la forma raíz de A multiplicada por la raíz de B. Esto, con una propiedad que tiene las raíces, lo podemos escribir dentro de una sola raíz y multiplicando ambos radicandos, es decir, la raíz de A por B. Pero, con esta propiedad hay que tener bastante cuidado, porque no siempre tiene por qué funcionar. ¿Cuándo sabemos que va a funcionar 100% seguro? Pues esta propiedad funciona 100% seguro si tanto la A como la B son términos mayores que 0. Si se cumple que A y B son mayores que 0, podríamos utilizarla sin ningún tipo de problema, porque sabemos que se va a cumplir. Entonces, si nos fijamos, dentro de la primera raíz tenemos raíz de 5 más 1. Raíz de 5 más 1, obviamente, es la suma de dos números positivos, por lo tanto, es mayor que 0. Y en la otra raíz tenemos raíz de 5 menos 1. Entonces, raíz de 5 menos 1, no sabemos exactamente cuánto es, pero como la función raíz es creciente, sabemos seguro que la raíz de 5 es mayor que la raíz de 1, y la raíz de 1 es lo mismo que 1. Por lo tanto, tenemos seguro que raíz de 5 es más grande que 1, y por lo tanto, si a la raíz de 5 le restamos 1, esto será mayor que 0. Bien, ¿qué queremos decir con todo esto que acabamos de hacer? Pues que tenemos una multiplicación de dos términos, que ambos son mayores que 0, por lo que podemos escribirlo en una sola raíz. Y nos queda la raíz de el primer término, que es raíz de 5 más 1, multiplicado por el segundo término, que es raíz de 5 menos 1. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nos fijamos en que en el denominador pasa exactamente lo mismo. Tenemos una multiplicación de dos términos. Primero, lo que hay dentro de la primera raíz es raíz de 8 más 2, una suma de dos números positivos, por lo tanto, es mayor que 0. Y raíz de 8 menos 2, que no sabemos exactamente cuánto vale, pero, por lo mismo de antes, como la raíz es una función creciente, sabemos seguro que la raíz de 8 es mayor que la raíz de 4, que es igual a 2. Entonces, si raíz de 8 es más grande que 2, pues si a raíz de 8 le restamos 2, esto será mayor que 0. Por lo tanto, tenemos una multiplicación de dos raíces, donde los dos términos son mayores que 0, podemos escribirlas en una sola raíz. Nos quedan, al igual que hemos hecho arriba, como la raíz grande de raíz de 8 más 2, multiplicado por raíz de 8 menos 2. Vale, ahora, vamos a borrar todo esto y vamos a realizar el siguiente paso. Nos fijamos en que, de nuevo, vamos a empezar por el numerador. Tenemos dentro de la raíz, raíz de 5 más 1 por raíz de 5 menos 1. Es decir, tenemos algo de la forma A más B, multiplicando a A menos B, por lo que esto es una suma por una diferencia, lo cual es una identidad notable que debemos conocer, que es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. En nuestro ejemplo, la A es la raíz de 5 y la B es el 1. Por lo tanto, vamos a ponerlo por aquí abajo, nos quedará la raíz grande de A al cuadrado, es decir, raíz de 5 al cuadrado, más, bueno, menos, perdón, menos la B, que es el 1, al cuadrado, esta raíz un poco más pequeña. Y nos quedaría esto que acabamos de poner aquí. En el denominador, pues nos fijamos en que pasa lo mismo, solo que ahora nuestra A es raíz de 8 y nuestra B sería el 2. Por lo tanto, en el denominador nos queda la raíz grande de A al cuadrado, que es la raíz de 8 al cuadrado, menos el 2, en la B, al cuadrado. Bien, aquí ya nos vamos fijando en que se ha simplificado bastante la cosa. Aquí, raíz de 5 al cuadrado, raíz y cuadrado, se nos va. Y aquí pasa lo mismo, raíz de 8 al cuadrado, raíz y cuadrado, se nos va. Y nos queda la raíz de 5 menos 1 al cuadrado, que es 1, dividido la raíz de 8 menos 2 al cuadrado, que son 4. Aquí ya podemos observar que la cosa está prácticamente terminada. 5 menos 1, 4. 4 es 8 menos 4, 4. Raíz de 4 entre raíz de 4, ya por simplificar más al máximo, es raíz de 4, que es igual a 2. 2 entre 2, igual a 1. Por lo tanto, toda la expresión que teníamos aquí al principio es igual a 1. Y ya habíamos terminado de simplificarla. Y ya habíamos terminado de simplificarla. 6 minute 40. Y ya habíamos terminado de simplificar la cosa, y ya habíamos terminado de simplificarla. Y ya habíamos terminado de simplificarla. 9, 4.